Buenas tardes de nuevo, a ver si ahora todo va bien, las cosas técnicas. Y os decía que estamos aquí en este martes, entre festivos, un martes diferente, y vamos a hablar hoy de Círculo de Mujeres. Hemos propuesto en Espacio Vital Bienestar, en Santiago de Compostela, un círculo de mujeres que ya repetimos, ya teníamos muchas ganas de volver a estos círculos. Y lo tenemos mañana a las 7 de la tarde con Erika. Erika ya ha hecho cositas con nosotros, bueno, habrá mucha gente que ya la conoce. Y para los que no la tengo por aquí, la voy a invitar para que nos cuente cositas sobre este círculo, que os decía antes, que para las personas que nunca han vivenciado un círculo de mujeres, para las mujeres, que nunca han vivenciado un círculo de mujeres, se lo recomiendo, es una experiencia que no se puede contar, hay que experimentarla. Es que es así. Voy a ver si puedo añadir... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver si me puedes mandar una solicitud, Erika. Ah... Ahora. Ya está. Aquí te tenemos. Nos va a contar... Para decirnos... Para aclarar dudas también, porque hay mucha gente que me ha escrito que tiene dudas de cómo... Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Muy bien. ¿Y tú, María? Muy bien también. A ver, ¿qué tal nos ven? Nos decían antes por ahí que se nos veía a las dos nubladitas. Bueno, pues a ver qué tal. Bueno, yo ahora te veo y te escucho perfecta. Perfecto. Solucionado ya. Bueno, ahí estamos. Estaba haciendo una pequeña presentación, pues, de que hemos propuesto este círculo de mujeres. Ya hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. Muchas ganas ya de volver a los presenciales y vivenciales. Porque para mí son presenciales. Y le contaba, ¿no? Que, bueno, que las mujeres que ya han vivenciado esto, pues, es hacer hueco en la agenda y venir. Y las que no, es algo que tienen que experimentar. Una vez en la vida, mínimo. Yo no tengo palabras. Mi primer círculo, pues, sin expectativas. Y, bueno, es algo muy enriquecedor. Y, nada, hoy he querido invitarte para que tú puedas aportar esa visión. ¿Quién mejor que tú? Tú, que eres la que nos guías en ese círculo para contar un poquito en qué consiste. Primero quiero que te presentes para aquellas personas que aún no te conozcan y que nos digas, pues, ¿qué eres tú? ¿Qué es Erika? Uy, qué difícil. Bueno, pues, muchas gracias por invitarme. Como siempre, un placer compartir contigo. Y, bueno, Espacio Vital también es como estar en casa. Así que con muchas ganas también de poder regresar ahí y de compartir juntas de nuevo, que tengo un montón de ganas, eso. Y, bueno, pues, la verdad es que los círculos de mujeres fue algo que llegó a mi vida, bueno, pues, hace tiempo, como en 2010, más o menos. Así que empecé a compartir con mujeres. Y la verdad es que fue algo que llegó a mi vida. ¡Ay, mira quién tenemos ahí! ¡Hombre! ¡A ti! ¡La otra pata! ¡Ya estamos las tres! Exacto, es que, ¿cómo no iba a estar ahí? Bueno, pues eso, os contaba que eso, que, pues, en realidad, cuando empecé a hacer los círculos de mujeres era, pues, más un impulso interno, ¿no? Como, ni siquiera un impulso, era como una necesidad que tenía de compartir con otras mujeres, ¿no? Y de poder tener como esos espacios en los que poder, pues, eso, hablar sobre nosotras, compartirnos, expresar nuestras inquietudes, nuestros miedos, bueno, todo eso que se pasa por adentro, ¿no? Y que a veces es como que no tenemos como ese espacio que podamos sentirnos como seguras de poder expresar todo esto y que a la vez no sea un espacio lleno de juicio, sino que sea un espacio, eso, que nos sostenga y que esto nos sirva para que podamos crecer, no para sacar el látigo, ¿no?, y culparnos o todo esto por todo lo que puede estar ocurriendo, sino para esto. Sí, para mí es súper importante, ¿no?, el eso, el tener este espacio como cuidado, respetuoso, sin juicio, en el cual poder sostenernos a todas, ¿no?, en el que eso, pues, nos sentamos en círculo como un símbolo de que todas estamos en el mismo lugar, ¿no?, y que todas podemos vernos reflejadas unas en las otras y que lo que yo puedo compartir hoy como una experiencia de crecimiento, ¿no?, pues quizás tú lo estás viviendo y al revés, ¿no?, tú me puedes compartir mucho sobre un montón de historias que seguro te sucedieron y todas a la vez podemos vernos reflejadas dentro de esas historias que se cuentan, ¿no?, porque todas vamos a sentirnos identificadas de alguna forma, ¿no?, y para mí esto es realmente la magia del círculo, ¿no?, aunque por supuesto podemos tener pues esas otras dinámicas, ¿no?, que es un poco lo que guiaríamos dentro del círculo, pero como así como la esencia del círculo es justo eso, ¿no?, que tengamos como ese espacio en el que todas somos iguales a todas, en el que nos estamos viendo desde ese mismo lugar, en el que todas somos esa gota del océano, ¿no?, y desde ahí pues poder compartirnos, poder expresar sobre esos miedos, inquietudes, y también poder crecer juntas, ¿no?, que esa es la idea, pues que podamos ir acompañándonos y sosteniéndonos en el camino y que podamos caminar y crecer juntas, ¿no?, para que, bueno, pues para encontrarnos de nuevo, ¿no?, con ese aspecto de nosotras mismas que fuimos perdiendo por el camino, ¿no? Y bueno, para mí los círculos pues fue un poco esto, ¿no?, el proceso que fueron teniendo para mí, pues fue el poder reencontrarme, ¿no?, con muchos aspectos de mí misma que se habían quedado por el camino y que gracias. Eso quiero decir que muchas veces, bueno, para mí los círculos, una de las cosas que más me impactó es que a veces tú crees que te está pasando a alguien algo que a nadie más le está pasando, ¿no?, que es como, soy una raruna, ¿no?, y luego cuando estás en un espacio seguro, como tú bien decías, pues al compartir, no sé si me escuchas bien, ¿sí? Sí, 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 se me está poniendo un poco borrosa ahora la pantalla, pero bien. Nada, que al compartir con otras mujeres, sobre todo, pues eso, de que estás en, como tú bien dices, en un espacio seguro, donde nos entretemos, donde al final todas tenemos esas dudas, esos miedos, como tú dices, esos procesos, y poder ver que, pues eso, que no eres tan raruna al final, que realmente todas, muchas veces estamos pasando por procesos, cada una de su manera, y explicando los recursos que tiene, y cuando estás en tu vida, es como, guau, mira, ver, ese reflejo, cómo lo gestiona una persona, cómo lo gestionas tú, y ver, pues, como una ventanita, ¿no? a mí me parece una herramienta de crecimiento personal, muy enriquecedora, nunca lo he dicho, muy amena, que parece que no vas a eso, y al final sales de ahí, y es como una función, y creo que es muy necesario, y más en esta sociedad en la que estamos, muy necesario compartir, muy necesario estar en tribu, muy necesario darnos cuenta de que, de que necesitamos expresarnos, que es bueno expresarse, y que eso nos proporciona muchísimo crecimiento, es como, pues eso, una nutrición, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como, ese compartir, aunque no abras la boca, mejor es que sí, pero aunque no lo abras, es como, guau, o sea, es una de las cosas que a mí más me impactó, luego tus dinámicas son maravillosas, a ver, no nos vamos a andar aquí con bromas, tus dinámicas son maravillosas, y nos ayudan muchísimo a conectarnos, ya sé que las marías, no siempre son las mismas, y es, pues ya sé que fluyes mucho con un grupo, que eso es importantísimo también, con quiénes vamos, en qué momento estamos, y es de eso, de sostenernos, en cierto modo, y bueno, esas dinámicas también nos ayudan mucho a conocernos, y yo diría, para mí, empoderarnos, porque para mí, un círculo de mujeres, es una herramienta de crecimiento, y de empoderamiento. Sí, sí, porque al final, esto que tú decías, ¿no? Al final, el poder, pues eso, llegar a ese espacio tan nutritivo, que es el círculo de mujeres, porque vas a encontrarte con, pues eso, con un montón de mujeres, ¿no? Que seguramente están viviendo, o han vivido procesos similares a ti, y entonces ahí vas a poder, como, identificarte, ¿no? O sentirte identificada con lo que, con lo que están contando, y a su vez, pues esa, esa nutrición, y ese sostén, que, que nos damos las mujeres, cuando estamos juntas, justo sin esa necesidad, ni siquiera tener que hablar, ¿no? O sea, simplemente con el que estés ahí, y te permitas, pues eso, que se despierte en ti, ¿no? Esa sensación de, de estar en casa, de, de estar en la tribu, ¿no? Y esto es, eh, algo que, que necesitamos recordar todos, ¿no? Esta idea de, del círculo, de volver a la tribu, es súper necesario, ¿no? Porque nos hace, precisamente eso, ¿no? Sentirnos que, que somos parte, que, que al final, que cada una, pues eso, puede tener su historia, ¿no? Y que puede estar viviendo un montón de cosas muy diferentes, pero al final, todas estamos caminando, ¿no? Y, y a todas nos pasa cosas súper parecidas, y, y lo mismo para los hombres, ¿no? Que, que también es súper necesario ese espacio en el, pues lo mismo que en estos círculos de mujeres, ¿no? En el cual poder expresarnos, poder compartirnos, poder, poder sostenernos, acompañarnos, y recordarnos parte, ¿no? Que al final esto es, eh, como esencial dentro de, dentro del círculo de mujeres. Y también está otra palabra que tú traías, ¿no? Que, que es el empoderamiento, que, que también, bueno, también tiene mucha carga, ¿no? Porque se, se habla y, y se malutiliza muchas veces, pero, pero que también es bien necesaria, ¿no? Y el empoderamiento no significa que me crea por encima de nadie, ¿no? Que muchas veces se asocia con estas historias, sino que vuelva a poner ese, ese poder adentro de mí, ¿no? Que, que me conozca tanto, que, que sepa tanto de, de mí, de mis historias, de mis procesos, que realmente no me sienta perdida, ¿no? Por, por todo lo que está sucediendo, sino que me esté permitiendo ahí como, darme cuenta de todo eso que está ocurriendo, y sabiendo que tengo el poder de transformarlo, y de continuar caminando, ¿no? Y eso, por, por muy oscura que esté el momento, ¿no? Que esté siendo la, la travesía en este instante, pues a ver que, que llevo la antorcha, ¿no? Y que voy caminando con esa luz que, que está adentro, y que es la que me permite como, pues eso, darme ese espacio para, para continuar y continuar con confianza, ¿no? Y, y con esa, sí, yo diría como, con esa confianza, ¿no? Que se despierta cuando realmente, pues eso, estás en ti, y, y no estás como esperando a que venga, el siguiente golpe de, de la vida, sino que estás confiando en la vida, ¿no? Y te abres realmente a, pues eso, a vivirla, y a, y a disfrutarla. Me encanta la definición que, que has hecho, porque es cierto, esa palabra empoderamiento, hay mucha gente que, es que, bueno, sabes, que, que, que de nada como, hasta mal rollo, para mí, empoderamiento es justo eso, creer en ti mismo, no tienes que ser más que nadie, ni poder más que nadie, ni, no, 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 es justo lo que acabas de decir, ser, ni ser superwoman tampoco, ¿no? Que, que esto se me olvidó, y a veces también se, se mete por ahí la superwoman, que le puedo con todo y con más, ¿no? Y ya no necesito a nadie, ni, ni a nada, y tampoco va de esto. No, lo iba a decir yo, fíjate, me has leído el pensamiento, mira, lo iba a decir yo, lo iba a decir, porque es creer en ti mismo, pero no quiere decir que tengas que cargar, cargar, que cargar con carros y carretas, no, no se trata de eso, no va de eso, la socialidad, empoderamiento, a, pues, esa imagen que tenemos, de que tienes que ser una supermujer, una supermadre, una supertrabajadora, una supercompañera, una supermujer, una supermujer, una supermujer, entonces no va de eso, va de que tú te tienes que sentir fuerte, y te tienes que sentir con esa fuerza interna, y que te lleva a que pase lo que pase, te tienes a ti, y sabes que confías en ti, que vas a hacer lo mejor que puedes, lo vas a hacer por tu bien, y evidentemente por lo de los demás, pero no vas a anteponer lo de los demás a ti, para mí es eso, ser capaz de tenerte como tu prioridad, y no es egoísmo, ni mucho menos, porque todo, eso, esas facetas que de superwoman, pues ahí muchas veces anteponemos, los intereses de los demás, a los nuestros, entonces para mí no va de eso, más bien que tú, ya te conoces lo suficiente, ya sabes, estás aprendiendo, o has aprendido, yo creo que el aprendizaje nunca acaba, pero ese es mi concepto personal, pero sí que es cierto que hay como niveles, y cuando tú ya entras en ese empoderamiento, y entiendes lo que es estar empoderada, es cuando tú ya entiendes que tú eres tu prioridad, y a partir de ahí, todo gira alrededor, y es todo maravilloso, porque cuando nosotros, nosotras en este caso, estamos bien, los que están fuera, también, y eso no conlleva que tengamos que pisotear a nadie, no va de eso, no, 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 esto conlleva que cuando tú estás, confías en ti, todo es más fácil, porque estás en otra, si quieres llamarle vibra, en otra, vibra es diferente, tu alegría es diferente, tu energía es diferente, tu energía, tu energía vital, o sea, esa energía que llevamos todos, y eres capaz, y a veces se extrapola a que, eso, que lideramos, pues eso, familias, lideramos trabajos, lideramos, pero eso no quiere decir que tengas la obligación, no es esa carga, ¿no? Es justo, bueno, lo que, bueno, es mi percepción, pero es eso, el empoderamiento, no lo conectemos con, con que tengamos que estar con, con, pues eso, con arañazos y con heridas para conseguir algo, sino más bien va de lo contrario, más bien va de, recomponernos, de, volver a nosotras, y desde ahí, gestionarlo todo desde otro punto, de, es súper importante. Sí, justo, el empoderamiento, esta palabra que tú utilizabas, ¿no? De, de fuerza, y que, y que sí que se despierta como mucha fuerza interna, ¿no? Una fuerza bruta, ¿no? De, eso, de cargarme y poder, sino todo lo contrario, ¿no? Porque, a medida que tú empiezas este camino de, de autoconocimiento y de empoderamiento, pues te vas volviendo más blandita, ¿no? Y, más vulnerable, y, y justo esto, es lo que te, este, este conocimiento de tus necesidades, de tus límites, ¿no? De cómo estás en cada instante, y de, y de permitirte estar así, de diferente, ¿no? en, en cada momento, pues es justo lo que, lo que te va a permitir, pues luego, eso, ¿no? Como tener la fuerza para que cuando estés en un momento de expansión, pues que puedas expandirte al máximo, igual que cuando estás en un momento de ir hacia adentro, pues que te permitas, ¿no? Y, ir hacia adentro y, y llegar ahí bien profundo para volver a salir de nuevo con todo ese potencial, ¿no? Así que, bueno, al final es, es esto, ¿no? el permitirnos en todas estas diferentes mujeres que habitan dentro nuestra, ¿no? Que al final también va un poco de esto, de conocer todas esas diferentes aspectos de nosotras, que también aquí hay como mucha idea de rigidez, ¿no? Porque es como, ah no, yo soy así, ¿no? Y me quedo aquí metida dentro del cuadradito de yo soy así, y al final me estoy limitando un montón, ¿no? Porque quizás soy así en este momento, pero este abanico se puede ampliar mucho. Y, y esto pues también es algo que, que podemos descubrir, ¿no? A través de los círculos de mujeres, el dejar de encasillarnos y limitarnos tanto, empezar a descubrirnos en, en nuevas facetas, ¿no? Que, que, que eso es lo, lo femenino, ¿no? O sea, es que somos tan ilimitadas, que, que tenemos toda esa capacidad, todo ese potencial creativo, que, que está ahí, latente en nosotras, y que simplemente está esperando que, que le demos el momento, ¿no? Para, para manifestarse. Pero cuando estamos, pues así, ¿no? Como cerrando y creyéndonos todas esas historias que nos contamos, y que nos contaron, pues al final, nos, nos, nos limitamos mucho, ¿no? Y bueno, pues la idea también es un poco esto, como ir, pues a medida que vamos conociéndonos un poco más a nosotras mismas, que vamos empoderándonos en quién soy yo, de forma más auténtica, pues también ir quitándome todo, todo esto que, que ya pesa, ¿no? Que ya nos sirve, e ir dándole más espacio a, a ese gran abanico, súper amplio, de infinitas posibilidades. Sí, yo creo que además, eh, los círculos, lo que hacen es dar, que, eso, nos encasillamos, que esto es lo único que hay, lo único que existe, y, y estar con otras mujeres, nos abre la conciencia que existen muchas posibilidades más, y esto me parece, muy, muy enriquecedor, porque a veces, si estamos continuamente, pues con las mismas personas, en el mismo ambiente, nos hemos criado, pues de una manera muy determinada, nos quedamos con esa información, yo siempre digo, tenemos como dos barreras aquí, entonces, el hecho de poder compartir con diferentes, eh, tipos de mujeres, nos va a hacer así como, ¡buyú! ¡Hay más! Existen más, entonces, es muy enriquecedor, conocerlo de primera mano, además, luego tú ya, con esa información, puedes hacer lo que quieras, pero, me parece súper interesante, pues ese compartir, desde, desde primera persona, ¿no? Sí, y, porque también, no es solamente lo que, lo que compartimos, más a nivel intelectual, ¿no? sino ese, ese despertar de, como de esa, inocencia, y de esa curiosidad, ¿no? que viva dentro de cada una, y que quizás, pues descubres que los círculos, pues no resuenan, ¿no? y no van contigo, pero ya tiene esa semillita adentro, que te dijo, hay más, ¿no? o sea, quizás no es esto mi camino, pero, esto me trajo la, la idea, la oportunidad, de que hay más cosas, ¿no? que hay más formas de, de hacerlo, que hay muchas formas, y, y muchos caminos diferentes, y que, y que puedo jugar, ¿no? y que puedo probar a ver cuál es el mío, ¿no? Entonces, también para mí esto es como, una de las magias, ¿no? que tiene el círculo, en esta amplitud, de tantos diferentes, caminos, a través de todos esos, esos espejos que tienes, pues que te das esa oportunidad, ¿no? de poder, eso, como, como decir, ok, pues hay un montón de, de caminos diferentes que puedo recorrer, quizás algunos me, me llaman más, me resuenan más, quizás otros menos, no importa, no se trata de hacer un juicio, de qué es mejor o peor, sino de que, precisamente esto, ¿no? como abrir la opción, para que puedas elegir, para que puedas ver cuál es el que, el que quieres transitar, ¿no? y, y bueno, y otra cosa que me estaba, que me estaba acordando, que también me parece muy, muy interesante, es este volver al, al cuerpo, que ya sabes que para mí esto es como, uno de, de los temas principales, ¿no? que, eso, que, y que también me encuentro mucho, ¿no? en, en estos años de, de trabajo con, con las mujeres, o de compartir con las mujeres, ¿no? que es eso, pues esa, toda esa desconexión que, que hicimos de nuestro propio cuerpo, de nuestros procesos, y que llevamos ahí como toda nuestra atención, a esa razón, ¿no? a esa, a esa energía masculina en desequilibrio, que, que tampoco no, no es sana, tampoco lo femenino en desequilibrio, así, tampoco no es, estar así en el sofá esperando a que, a que llegue algo, necesitamos como, un balance de, de las dos, ¿no? y esta es la, la idea, pero bueno, lo que iba es que también, esto nos ayuda, los círculos también nos ayudan como, a esto, ¿no? a empezar a regresar al cuerpo, y realmente, empezar a conocer nuestro propio cuerpo, ¿no? porque, una de las cosas que me encuentro muy habitualmente, es el, el total desconocimiento que hay sobre nuestros cuerpos, y, y los procesos fisiológicos que ocurren en nuestros cuerpos, ¿no? y, y pues todos los, los miedos, y todas las creencias, y todos los patrones que hay, y que están relacionados con, con todo esto, ¿no? entonces, pues esto, el, eso, el poder compartirnos de todas estas creencias que tenemos, o, o todo este desconocimiento, ¿no? de, eso, pero desde el juego, desde el no juicio, sino desde, esa mente curiosa de, de niña, sí, que, pues que quiere volver a conocerse, ¿no? y, y bueno, pues esto también es una, una oportunidad que, que tenemos, ¿no? en los, en los círculos, de, realmente empezar a nombrar nuestro cuerpo, empezar a habitar nuestro cuerpo, y que cada vez que estemos, pues eso, ocupando más espacio, ¿no? adentro de nuestros cuerpos, y que haya menos de, de todas esas cargas, creencias y, y demás que, que fuimos adquiriendo por el camino. Me parece fundamental, porque al final tampoco te has presentado, pero es que tú eres especialista, en todo lo que se refiere a la energía femenina, pero también lo que has dicho del equilibrio, de reconocer en nosotras, esa energía femenina y esa energía masculina, cuéntanos un poquito, que no has contado al final, o sea, que tú eres especialista en esa alquimia feminista, o femenina, perdón, cuéntanos, cuéntanos. Sí, bueno, esto fue, pues, me desvié totalmente, porque quería como comentaros, ¿no? Desde ese, como ese ir a los círculos de mujeres, que, que fue ahí por 2010, pues fue eso, como una búsqueda personal, por, por mis propias necesidades, ¿no? Porque me di cuenta de que necesitaba ese espacio, de que quería ese espacio, para eso, como para volver a encontrarme con, con mi parte femenina, que se había quedado por el camino, ¿no? Y, y bueno, pues a partir de los círculos de, de mujeres, pues entonces ahí empecé a, a investigar un poco más, sobre todo lo femenino, ¿no? Sobre, bueno, pues el cuerpo, la energía femenina, y, y a partir de ahí, pues también todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina, ¿no? Y pues ahí, bueno, el trabajo con los huevos, por ejemplo, o todo lo que es el Tao de la mujer, ¿no? O el, o el Tantra, que luego, pues a medida que, como que se iba incorporando en, en mí toda esta, toda esta información, y que se iba convirtiendo realmente en una experiencia, que, que yo podía, pues eso, compartir a través de la vivencia de, de mi propio cuerpo, ¿no? No, no en algo teórico que me aprendo, sino en vivirlo, por eso es tío, que para mí es tan importante el, el cuerpo, ¿no? Porque, se trata como de eso, de, ok, coges esto que es conocimiento, pero ahora bájalo a la experiencia, ¿no? Juégalo, muévelo, y a partir de ahí, es que vas a encontrar como, esa propia sabiduría, ¿no? de, de tu experiencia. Entonces, bueno, a partir de ahí, que, que fue como que, que fui descubriendo esto en mí, pues fue que, que, que pude también empezar a, a compartirlo, ¿no? Con, con otras, primero con otras mujeres, porque, pues mi experiencia partía desde ahí, ¿no? Desde un cuerpo femenino, y luego, pues también con otros hombres, ¿no? Porque en ese compartir, pues hacia afuera, más allá de que tengamos un cuerpo que sea de mujer, o de hombre, pues estas energías, lo femenino y lo masculino, pues están presentes en, en todas y en todos, ¿no? Y, y todas y todos podemos sentir estas dos energías moviéndose adentro nuestra, y podemos hacer esa alquimia con, con estas dos energías, ¿no? Y, y bueno, pues esto es, justo pues ahora, es lo que más espacio ocupa en mi vida, ¿no? Como el, el volver a recuperar esa, estas dos energías, plenas adentro de cada una y de cada uno, y a partir de ahí, pues que podamos empezar a ver cómo, cómo gestionarlas, cómo autogestionarlas, uno mismo o una misma, y ya, pues luego, pues poder compartirlo hacia afuera, ¿no? Con otras personas. Me parece fundamental ese autoconocimiento, pues, y creo que cada vez vamos a, a ese siguiente nivel, ¿no? Para mí es, vivimos, venimos de una sociedad como muy, ¿cómo decirlo? Fría, vamos a decirlo así, y entonces, es como, vamos buscando como, como el siguiente nivel, y el siguiente nivel para mí es entender, pues, ese conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra energía, de ese equilibrio que necesitamos, en el caso de las mujeres, de conocer que somos cíclicas, de aceptarlo, de integrarlo, me parece fundamental, porque es lo que decías, no siempre estamos con la energía ahí a tope, y cuando estamos, pues, para adentro, es que nos lo tenemos que permitir, y esto tiene que, a mí me encanta visualizarlo, porque si no parece que, que es que como, que tenemos, que estamos como obligadas a siempre estar en un mismo punto, y, y es bueno esto, empezar a normalizar que somos cíclicas, y me imagino que ellos también, o sea, no estamos siempre en lo mismo, ¿no? Entonces, es súper importante, me parece súper importante, cada vez integrarlo más, cada vez tener más conocimiento, de nosotros y de nosotras, y, y ir a, en ese, en ese punto, ¿no? Que cada vez se sepa más, de, de cómo gestionarlo, de cómo conocernos, más profundamente, y, bueno, sé que tú eres una gran guía, que es, que estás muy especializada en este tema, de hecho, muchas, muchas veces, me, me preguntan, bueno, en consulta a veces, de, por este tema, y siempre le digo, mira, mira ahí en el perfil de Erika, y ahí vas a encontrar, seguro, seguro, vas a encontrar algo, que te resuena, y dale, dale, tira por ahí, sí, sí, es muy importante, yo creo que eso, cada vez, yo lo que siento, es que cada vez tenemos más necesidad de reencontrarnos, de, porque creo que nos hemos perdido un poquito, por las ramas, o no sé por dónde, y cada vez tenemos más necesidad de, de volver a reencontrarnos, de volver a sentirnos, y que eso es fundamental, yo opino, igual que tú, que el cuerpo, es muy importante en nuestros procesos, y, también sé de primera mano, que a través del cuerpo, se puede sanar mucho, entonces, es fundamental, conocernos. Bueno, si quieres añadir alguna cosita más, que esto era para así, y nos hemos ido. Pues nada, que, que eso, que, que, bueno, que al final, pues esto, volvemos a lo mismo, ¿no? Que, bueno, pues que compartimos aquí un rato maravilloso, que siempre encantada de, de compartir contigo, de charlar, pero que bueno, que si realmente eso, que, que estás como queriendo experimentar, ¿no? Si ves el vídeo, o estás ahora aquí conectada con nosotras, disfrutándoselo, y, y eso, pues quieres realmente como, hacer ese ejercicio de bajar como de la mente al, al cuerpo, ¿no? Pues que, eso, que, que busques, que encuentres tu camino, ¿no? Sea el círculo de mujeres, o sea lo que sea, pero que, que encuentres como ese espacio para bajar toda esta información hacia, hacia el cuerpo, ¿no? El, pues eso, los círculos son espacios, pues que nos, nos, nos aportan mucho, a muchos niveles, ¿no? Por todo ese, por todo ese sostén y nutrición de la tribu, pero también, pues esos procesos propios, ¿no? Personales de, de autoconocimiento, de observación, ¿no? Pues también pueden apoyarte un montón, ¿no? Entonces, pues eso, simplemente el hecho de darte la oportunidad de cuestionarte, que quizás, ¿no? Estás igual siempre, que quizás hay momentos en los que, pues estás más como para compartirte hacia afuera, y quizás hay otros que necesitas estar más para adentro, y que es natural, solo el hecho de cuestionar esto, que es algo natural, pues ya te puede abrir un cambio total de, de paradigma, ¿no? o de visión sobre, sobre tu propia vida, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues seguro se va a despertar en ti esa, esa niña, ¿no? Curiosa que, que quiere saber más, ¿no? Y, y bueno, pues seguro ahí puedes encontrar un poco por dónde moverte, ¿no? Hacia dónde ir. Pues sí, puede ser el inicio de un gran camino, todo lo que sea, conocerlo, bienvenido sea, bienvenido sea. Pues muchas gracias Erika, mañana nos vemos a las 7, ahí en Santiago, compartiendo, y nada, animaros a que experimentéis, que busquéis siempre, lo que dice Erika, si no es el círculo, otra herramienta, si sentís que algo falla, siempre buscar alguna herramienta, porque hay muchas, y permitírselo, sobre todo permitirnos, y un poco, eso, bajar ese espacio de muchas veces, de escucharnos, y desde ahí, pues de, de encaminar, ¿no? De, de esa búsqueda, de que se despierte esa búsqueda, de que si algo, no estoy contento con ello, o me falta, o siento que me falta algo, no busques fuera, busca dentro, y hay muchas herramientas para buscar dentro, pero está claro que dentro de nosotros, dentro de nosotras, lo tenemos todo, simplemente lo tenemos que encontrar, y muchas veces estas herramientas, pues bueno, te ayudan mucho, te abren muchas ventanas, como decía, por experiencia propia, que muchas veces, esa ventanita que se abre, que aporta un rayito de luz, luego te va llevando a, quieres más luz, esto es así, abres una ventanita, y de repente, ese rayito, dices, uy, que bien me viene este rayito, quiero más, y se va encontrando, desde luego que sí, muchísimas gracias, por compartir, este rayito aquí, en, en este, momentos vital, le he llamado, pues para mí, vital, total, me encanta, es que es muy así, es muy, lo siento así, es un momento, donde, donde, este momento, para, para devolvernos la vitalidad, y cuestionarnos, muchas cosas, no des nada por válido, experimentalo todo, sería otra frase, muy buena también, y, y bueno, pues muchísimas gracias, por estar ahí, nos vemos mañana, a las siete, y, y nada, que nos vemos, sí, súper bienvenidas todas, sí, súper bienvenidas, muchas gracias María, a ti, chao, chao bonita, chao,